Dice el texto y creo que tiene madera. Ya estamos al aire. ¿Cómo estás? Díaz de Sollano en la sección de cine de todos los viernes aquí en Revista de la Una. Cargados de tarea por desahogar. Ya han visto que tenemos que enfrentarnos a esa cita anual que son los Óscares. Y luego, que no la vi, que no sé por qué están premiando esto. Sí, para hacer su tachadero de las que sí vieron y para poder apostar, ¿no? Y aquí no llegan a tiempo las películas. Pues fíjate que Ciencine está llegando. Obviamente la diferencia es como del país. No se estrenan en el mismo tiempo. El estreno generalmente de temporada en Estados Unidos son en diciembre. Generalmente es cuando inician las campañas. Y aquí llegan un mes, dos meses cuando tienen la vigencia de las nominaciones. Ahorita que ya están las nominaciones esta semana, pues es como lo que genera más interés. No sé si las viste tú, pero a mí me parece como una ceremonia donde sí está un poquito más reñida como a comparación de otros años. No encuentro como muchas... Bueno, pesan varias cosas sobre la academia, ¿no? Sí. Criterios de tipo coyuntural y político. O sea, el tema Me Too y el tema de la cosa sexual va a pesar. Sí, pues de hecho lo que pesó fue que... Así como pesó en unos Estados Unidos el racismo y el hecho de la integración. Siempre es como... Y en su tiempo... Trump y los lativos. Trompos y los lativos. Cuando llegan a una India. Sí. Pero en las decisiones de la academia en sí, la votación también influye. Sí, la votación sí influye ya en estos tiempos. Creo que ya ahorita ya puedes ver como que están cambiando. Porque originalmente, como te había mencionado hace mucho tiempo, que los miembros de la academia son en su mayoría gente blanca y de mayor de edad, de como 70 años. Entonces, no sé si ya hayan conseguido miembros. Pero es una comunidad liberal también, ¿no? De alguna manera. Hollywood es más liberal que... Sí, liberal, pero entre comillas, ¿no? Porque también tienen sus frenos. O sea, no van a nominar a cualquiera. Bueno, es Estados Unidos. Sí. Ya vi la de Déjame salir. O sea, tu tarea era ver las horas más oscuras. Ya la vi también. ¿También ya la viste? Ah, perfecto. La vi en el cine. Y me gustó mucho la actuación de Gary Oldman. ¿Sí te gustó? La película completa tiene... ¿Sus fallos? Sí. La construcción del personaje Churchill, que ya es uno de los personajes más conocidos de la historia, sus frases, sus... O sea, apela a eso. Hemos visto cinco películas de Churchill, ¿no? Esta es una más que se suma. Sí, entonces esta película no trata de revelar algo desconocido de Churchill. No. Como el misticismo de Churchill, ¿no? Pero me molesta que haya citas fuera de contexto. Que haya que meter con calzador la cita de que no me interrumpa cuando estoy interrumpiendo. Que parece que Churchill la decía en las comidas, ¿no? En los debates del gabinete de guerra, ¿no? Sí, de hecho, lo que presenta más bien como berrinchudo en ese aspecto, ¿no? No, pero eso está muy documentado históricamente como porque en una película de dos horas que ocupa nada más un espacio de tiempo de dos meses o mes y medio de toma de decisiones, hay que meter todas las frases que dijo Churchill en toda su vida, ¿no? Entonces, me parece que falta rigor histórico. No sé si el libro también... Es que las películas siempre funcionan como introducción o tutorial, ¿no? O sea, la figura de Churchill... Pero hay otra película de Churchill este año. Hay dos en HBO que no tan viejas, ¿no? Entonces, sí es un personaje... Sale en Dunkerque también. Sale en películas históricas como la de... ¿En el discurso del rey? En el discurso del rey, en la serie nueva de televisión de la corona, los primeros cinco o seis capítulos de Churchill es un personaje notable en otra etapa de su vida. Están aquellas películas como El día más largo o la película sobre Eisenhower que hace Tom Selleck también. Entonces, es un personaje muy revisitado y además es parte de la iconografía del siglo XX. Entonces, es un reto, es una película nueva de Churchill. Es decir, Allman espléndido por el ejercicio de actuación que significa... Digo, el tipo es camaleónico. Sí, yo creo que el hombre nunca te va a defraudar, ¿no? Incluso aunque sea una película asquerosa como de gatos y así. No, yo digo ciertas sutilezas que se hubieran hecho una cosa muy redonda. Es así. Pero son manías de alguien que ha estado muy al pendiente de la... De la vida de Churchill. No de la vida de Churchill, de su reflejo de todas las películas que ha habido sobre el tema. Bueno, sí, sí, soy lector de sus memorias. Sí, o sea, eres una persona que ha estado siguiendo la figura y a través de diferentes medios, ¿no? Entonces, por eso ya tienes como una idea de cómo es el personaje y cómo no debería ser. Sí, era suficientemente grande con errores y defectos como para tratar de hacerlo perfecto, ¿no? Sí. Y luego el personaje de Clementine, de Clem, la esposa que... Creo que la mejor Clem que yo he visto... Que es este de Christine Scott Thomas, ¿no? Sí. Pero es que después de Vanessa Redgrave, antes de la tormenta, ¿no? Creo que difícilmente alguien va a llegar a ese nivel. Esa sí no la he chocado. ¿No la conoces? No, no. No, te iba a decir así porque las horas más oscuras fueron las que me faltan la semana. De hecho, iba a verla esta semana porque sí me llamaba la atención, sobre todo por el director. O sea, Joe Bright a mí me encantó desde que hizo Expiación de ese pecado y también cuando hizo... Expiación de ese pecado. Entonces, es un director que yo quiero mucho, que siento que tiene potencial, pero que siempre enfrenta como este dilema de hacer películas. Es una gran película. Es una gran película. No solamente destaca en la cuestión de Allman, sino en la cuestión de dirección. Cinematográficamente, la fotografía. La música es el de María Nelly y no sé, también estaba esperando eso. Pero son problemitas de guión. A lo mejor ni siquiera son cosas de libros, sino que el guionista dijo, hay que meter esta frase de Churchill. Pero es que no está basada en un libro. Sí está basada en un libro. No. ¿Las horas más oscuras? No, bueno, o sea, tendrá el título, pero no está basada en un libro. De hecho, le dan crédito. ¿Sí le dan crédito? Sí le dan crédito. Ah, mira, no sabía. Sí. Sí, porque yo tenía para entendido que era un guión. Vale, adaptaron el libro al guión, pero sí le dan crédito. Bueno, pues entonces yo voy a revisar esa porque también la de esta semana es... Tres anuncios sobre un crimen. La película que justamente es como la competencia un poquito directa de La forma del agua porque son las dos más premiadas. Y, o sea... Es que se trata de asesinos que están en Embrujas. Ah, ya se acuerdo. Es una película preciosa porque... Embrujas en Bélgica. Ajá. O sea, sus personajes siempre son como... Creo que se llama Embrujas. Embrujas, así se llama. Embrujas en Bélgica. O sea, sus personajes siempre son como estos hombres que quieren cambiar y siempre como que te da como una visión... Como hace, ¿qué? Unos 10 años, más o menos. Sí, unos 11 años. Fue en el 2007. De hecho, también estuvo nominado. Pero como te decía, sus personajes siempre están como en un cambio propositivo y como la película como que te quiere dar este mensaje envalentonado para después terminar de una manera muy oscura. Porque, bueno, no sé si la hayan visto, pero no les voy a decir spoilers, pero sí es una película bastante decadente en ese sentido. Aquí va más por lo mismo porque aquí lo que hace McDonough es explorar lo que significa la venganza. O sea, el personaje de Franz McDormand. ¿Venganza o intento de reivindicación ante la falla de la justicia? Sí, o sea, al final de cuentas tú estás buscando venganza. O sea, tú estás buscando que se te cumpla lo que te escartimaba la ley, ¿no? O sea, porque tu hija acaba de morir. Bueno, ella tiene mucho tiempo muerta. Entonces, lo que haces es poner estos anuncios para revelar así como la falta de... Yo oí en León esta semana alguien que dijo, vamos a poner espectaculares porque la inseguridad ya está inaguantada. Les dije, vean la película. Sí, es que de hecho es una investigación muy interesante porque la historia parece que va por un hilo así como muy... En un momento dices, ah, bueno, va a ser como una película heroica, va a representar el personaje de Franz McDormand, va a ser un personaje aguerrido. Y lo cierto es que es un personaje también en un cierto punto destestable porque también es muy frenético, es muy violento. O sea, quiere que se le cumpla la justicia a fuerzas, ¿no? No necesariamente por entender la lógica de que a veces no existe una justicia como tal porque un crimen puede ser sin esclarecerse. Pero siempre le echamos la culpa al sistema judicial. Y aquí cuando llega con el personaje de Woody Harrelson, que es el sheriff del condado... Otro gran actor, ¿no? Sí, no, es que está llena de grandes actuaciones. También Sam Rockwell es... A mí me parece siempre que es un actor siempre destacable que nunca tiene el mérito que merece. Y aquí es como lo opuesto porque él ve como inspiración al personaje de Woody Harrelson y él lo ve así como de que no... Yo creo que se va a llevar mejor películas por encima de La Forma del Agua. Puede que sí, puede que sí se la lleve. Y La Forma del Agua va a ganar muchos premios técnicos. Sí, eso está cantado, ¿no? La Forma del Agua es una película preciosa, aquí es una película como más analítica. Lo curioso es que yo creo que la nominaron y en los Globos de Oro la gente la asocia como... Ah, es que ganó por el contenido político. Entonces los COE no tienen nada que ver ni hacen nada que ver. No, no tienen nada que ver. Entonces la nominan por el contenido político, la gana por el contenido político y la gente piensa eso. Pero hay que entender que una película de McDonough... Además sureña, ¿verdad? Ocurre en el sur de Estados Unidos. Sí. Esos caracteres tercos de personajes. Sí, de personajes tercos. Muy default. Que aparte le escribe una persona que es irlandesa. Entonces también su visión del sureño es como casi en un cliché exaltado. Porque sí sale el tono del acento y todo esto. Y los pueblitos que comparten así como la vida diaria y se vuelve un invierno muy chiquito. Es una película muy, muy divertida. Es una película muy densa. O sea, al final va lo mismo, pasa lo mismo con Embrujas porque al final los personajes terminan evolucionando de manera tan brusca que te quedas analizando realmente lo que te trataba de decir la película. Si realmente, en ese sentido, yo es lo que expresaba cuando hice mi análisis de Los Globos de Oro. Realmente la gente que premió la película entiende lo que es el mensaje de la película. Porque es un mensaje muy brusco, muy agresivo. Sí, sí. Pero no es políticamente correcto. Es un mensaje... Pero eso está muy bien. Sí, eso está muy bien porque está hablando de la película en sí. Pero no me gustaría que la gente piense en la película como en la revisión política de este año de los Oscars. No, no, qué buena idea. Es una grandiosa película como tal. Una historia. Es una historia. Personajes con claroscuros o más oscuros que claroscuros. Personajes preciosos como solo lo escribe este McDonald's al final de cuentas. Y esa es la recomendación de la semana, que es esta. Y también vi The Disaster Artist. Tuve la oportunidad de checar. Además, ¿tiene que ver con la libertad de expresión? Sí, de cierta manera. Muy sutilmente, pero sí. No, no. Sutilmente no. No tanto como, por ejemplo, The Post, que esa sí es una película. No, no, no. Ese es Washington. Es la costa de este. Sí, pero si te fijas, o sea... Pero el hecho de que una mujer que pone un cartelón en un pueblo donde todo el mundo... Donde todo el mundo piensa que... Es súper retador. Es más complicado que ser el Washington Post. Sí, pero por ejemplo, la diferencia es que aquí el personaje se muestra incluso más rebelde. Y no creo que la película tenga esas aspiraciones de premios. Es una película que quiere ser una película, si me entiendes. Eso es lo que yo tengo miedo de The Post. Digo, la voy a ver porque es Steven Spielberg. Pero sí siento que ya va más en este terreno muy seguro que ahorita ha tenido a Spielberg. Y después de todo lo que ha pasado en torno al tema, después de la película de Spotlight. Y de la misma que está este año de Liam Neeson sobre... Ah, no, dices que fue esta garganta profunda. Garganta profunda. Que tiene Mark Felt. La historia de Mark Felt. Sí. Y que todo es secuela de todos los hombres del presidente, de alguna manera. Que va lo mismo, ¿no? Es como esta tendencia a repetir los temas, ¿no? Y aquí... Sí, o sea... Son epígonos. Hay ciertos patrones que uno los puede analizar como de que, ah, alguien ha... Es que... Prefiero eso a Los Invencibles, parte 25, ¿no? Los Increíbles, por favor. O Los Superhéroes, no sé qué. No, digo, también hay que entender eso, ¿no? Entonces, el estreno esta semana dentro de las películas Oscarizables es Tres Anuncios por un cliente. Sí, esa es la recomendación de la semana. Te decía, también tuve la oportunidad de ver de Disaster Artist. A ver, pláticame, dice que no he podido ver. Yo la amé. Yo ya tenía conocimiento de la película de The Room. Entonces, cuando ves la película y cuando ves las intenciones de James Franco, porque también es el director, hay como una mezcla muy interesante de respeto hacia la película como tal, pero también de revelar así como la estupidez total de Tommy Busó. Y sí, hacia el final, al final de la película, también como hablamos la semana pasada, tiene como mucho parecido a Ed Wood, de que es una película que está inspirada en un perdedor y que lo enaltece. La diferencia es que yo creo que en Ed Wood, hacia el final cuando... ¿Te acuerdas cuando están estrenando a Plano del Espacio Exterior? Y es un final más romantizado, así de que sale y no le importa la película y se quiere ir a cazar. Para después terminar como, oh, Ed Wood murió de alcohólico. Que es un golpe muy duro. Ya no me acuerdo. La hace poquito la vi, es mi película favorita de Tim Burton. Aquí lo que existe es como una lectura más interesante de lo que pude hacer, porque cuando se estrenó la película de The Room, en su inicio, justamente en la etapa de los Oscars, porque la estrenaron en diciembre, en el 2003, y la estrenó Tommy Busó para que competiera con los Oscars, entonces la mandaba a productores, la mandaba con DVD Screenings, y veían qué carajos es esto, ¿no? Para nunca tener sustra no comercial. Entonces, la película, cuando le pasó eso, él se sintió como muy triste, porque decía, es que no ven mi película como lo que es, es una película serie, yo no creo por qué la gente se ríe. Ya le costó tiempo y darse cuenta de que es muy lucrativo la idea de que, ah, pues si se ríen, pues es que así era desde un principio. Pero aquí lo que la película hace es hacer como una lectura de los fanáticos de The Room, porque las reacciones que tiene la gente en el cine en el día del estreno son similares a las que tú puedes ver en una función o cuando tú la ves con tus amigos, porque te estás riendo, te estás riendo, le estás aventando cosas a la película, y te estás riendo tú en ese momento, pero luego refleja la cara de Tommy Busó en medio del público y se te rompe el alma porque lo ves así como todo triste porque no entiendo por qué la gente se está riendo de su obra y en un punto se sale a llorar y, no, sí, a mí me pegó de manera muy emotiva eso. Digo, creo que es enteramente falso, pero es un reflejo de lo que termina convirtiéndose en la película porque ella después llega y se siente feliz de que ha hecho un producto que haga sentir feliz a la gente. Y estas películas mexicanas que están surgiendo, una mujer sin filtro. Una mujer sin filtro. Luego las comentamos. Te voy a decir algo, una mujer sin filtro. Se supone que es una mujer que no tiene filtros, ¿no? ¿Qué tiene el póster? Un emoji de popó. ¿Qué no se supone que es una mujer sin filtro? No debería decir groserías. No debe de ser violenta. Aparte todos los pósteres son iguales. La industria del cine mexicano sí está como muy decadente. No he visto la nueva película de Amada Escalante que sería la que rescataría. De hecho, no me llegó la... Hubo función de prensa aquí en la ciudad. ¿Aquí en León? ¿Aquí en León? Yo me imagino por ser a más, no porque ya vaya a cambiar esto. ¿Cuándo fue? Fue la semana pasada. Tampoco nos enteramos. No, a mí me... Yo me enteré hasta que un amigo, que es este Luis Fernando, que escribe en la unidad digital público unas fotos y dije, ah, hubo función de prensa. Y me digo, sí, yo conseguí, vas a estar ahí. No me dijeron nada. No, muy bien. Muy secreto, pero dice que es una mujer. Entonces, ya planteamos eso. Correcto. A ver si tengo por sí. Es la que ganó en Venecia. No sé si ganó en Venecia. La nueva, no, no tengo idea. No, la que ganó fue hace tiempo. No, en Venecia... La de la región... Ganó un premio el año pasado o hace dos años, cuando mucho. Después de la de Canes. ¿Qué fue esta, Eli? Eli. Bueno. No, no te manejo el dato, pero sí sé que es la nueva y me llamaba la atención porque a mí me gustó a Eli. Platicamos la semana que entra, a ver si ya llega Post, que tú no quieres ver. No, sí quiero verla, pero tengo miedo. Y vayan a ver también la de Churcy, los que no la hayan visto. Digo, es una gran película. Sí, independientemente de algunos detalles. Gracias, gracias. Deus.